He imaginado despacio el ver enlazado tu nombre al mío en un mismo corazón He notado en tus labios de pronto a mi lado permita que el sueño se acabe aquí Es que el dolor nos ha traído este lugar en el que ya no puedo estar si tú no estás En mí Nada me hace falta Solo una mirada Que me haga entender que es lo que sigo haciendo aquí sin ti Solo una palabra que salga desde el alma Y que la fuerza del destino te une a ti de nuevo a mí Por amor Es que no ha sido tan fácil Quererte en silencio Vivir desde el miedo Por no saber Si es verdad que algún día Cuando el tiempo se rinda la paz de una noche nos verá crecer Es que el dolor nos ha traído este lugar en el que ya no puedo estar si tú no estás en mí Nada me hace falta Nada me hace falta Solo una mirada Que me haga entender que es lo que sigo haciendo aquí sin ti Solo una palabra Solo una palabra que salga desde el alma Y que la fuerza del destino Y que la fuerza del destino te une a ti de nuevo a mí Por amor Por amor Que quiero hacer el mismo amor El que se encargue de llevarte junto a mí hasta el cielo Más lejano y no más azul Por puro amor Solo estoy yo Nada me hace falta Nada me hace falta Solo una mirada Solo una mirada Que me haga entender que es lo que sigo haciendo aquí sin ti Solo una palabra Que salga desde el alma Y que la fuerza del destino te une a ti de nuevo a mí Por amor Quiero diría que se podía ser el amor por telepatía La luna está llena mi cama vacía lo que yo te haría Si te estuviera de frente de la mente te la volaría De noche de día, de noche de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I'm not allowed to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando Quiero diría que se podía ser el amor por telepatía La luna está llena mi cama vacía lo que yo te haría Si te estuviera de frente de la mente te la volaría De noche de día, de noche de día